Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Agustín y les doy la bienvenida a este canal una vez más. Hoy me ven demasiado despeinada porque voy a traer un vídeo de productos para el pelo. Bueno, ustedes ya lo saben porque lo leyeron en el título. El producto en cuestión que vamos a poner a prueba el día de hoy es este de aquí. Es de la marca Post One Professional y se llama Magic Pulling One. Que efectivamente es un rizador de pelo. En el último haul les comenté que me compré el rizador de la marca Reddington. Uno que tenía el palo gordo que lo tuve que devolver porque la verdad es que no hice su función como la tenía que hacer. No sé si al ser el palo tan gordo, creo que era de 32 mililitros, no, milímetros. No llegaba a que el pelo cogiera la forma o lo que fuera. El caso es que si te haces ir a hacer rizo, al rato se me contaba el rizo y queda una simple onda que te lo haces con una trenza normal dejándote unas horas. Este rizador de aquí es de 23 milímetros de diámetro. Tiene un revestimiento cerámico que ayuda a cuidar el pelo. Tiene una luz indicadora, un botón LED. La página de Post One ahora mismo este rizador tiene un precio de 93 euros. Pero pueden ver, pone 93 euros. Sin embargo, a mí me salió una publicidad en Instagram de estas que te salen porque sí que suelo ver de vez en cuando la página. Me salió una oferta del producto por 9,90. Y estoy intentando ver la descripción del producto pero no me deja verlo. Este producto yo lo compré en la tienda que se llama The Beauty Corner. Lo pueden comprar perfectamente en la página de internet de Post One que es el distribuidor directo de la marca. Y si nos ponemos a ver las características de aquí abajo, nos pone que el tiempo de trabajo de cada rizo, digamos, es de 10-20 segundos. Tiene una potencia de 40 vatios. Tiene cable giratorio. El producto alcanza una temperatura de 180 grados. El diámetro es de 23 milímetros. Tiene un cable de 1,7 metros de largo. Y tiene dos años de galería. Todavía no lo había visto porque quería grabar un vídeo, así que todavía no lo había utilizado. Y este es el producto. Ah, te lo voy a decir nomás. Tiene una bolsita de plástico que a mí por alguna razón se me salió. Y te trae un librito de instrucciones que lo voy a leer así como por las dudas. Entonces, este es el aparato. Pensaba que iba a ser un poco más grueso el palito en cuestión. Tiene un botón únicamente encendido y apagado. El cable es giratorio. O sea que esto es muy cómodo. Lo único que le veo mal es que... ¿Dónde lo aposas? O sea, lo puedes pasar en ningún sitio. Yo trabajo con una mesa de madera aquí. Entonces yo lo puedo pasar aquí. Y que te puedes quemar porque no tiene una pinza o algo para trabajar. Así que tenemos un guante protector que yo no voy a usar porque no tengo guante protector. Sin embargo, voy a limpiar el producto antes de empezar a utilizarlo. Te voy a limpiar el cono con un algodoncito que tiene un poquito de alcohol. Más que nada, pues sea algún resto de algo. Viene todo así muy correcto aquí. Como pueden ver, con su cablecito, con su enganche para el cablecito. A pesar de que cabe de 1,7 metros, no me parece exageradamente largo. Y no necesita mucha ciencia, ya lo enchufeo. Así que simplemente lo enciendo. Ven que se activa, no necesita roja. Y no pone nada de que esperemos X tiempo hasta que se caliente. Así que voy a esperar un pelín y ya empezamos a resalirlo. El pelo este de aquí atrás lo voy a dividir en dos. Me da mucha pareja hacer esto porque tengo demasiado pelo y me va a tardar bastante en hacerlo. Vale, según puedo acercar la mano, esto está bastante caliente. La verdad es que la textura del plástico no hace la sensación de que esto sea un producto que vale cuánto. No sé cuánto dije, 93 euros creo. Efectivamente, la sensación que tengo al tocar el plástico no me da de que esto sea un producto que vale casi 100 euros. O sea que eso es algo para tener en cuenta. Si esto me sale mal, no la pérdida no es mucha. Solo son 10 euros. Pero si sale bueno, pues está bien. Yo tengo un rizador normal, normal de tenacilla, que me va bastante bien, solo que me deja peso muy fino. Por eso quería uno un poco más grueso. Aunque la diferencia no es exageradamente anismal. Voy a empezar, voy a coger un mechón. Con cuidado de no quemarlo porque no tiene aquí un protector ni nada. Y vamos a esperar 20 segundos. Pasados los segundos. Pueden ver, ha quedado súper bonito. Ha quedado un rizo muy bonito. Me gusta la verdad, como ha quedado el rizo. Queda mejor que con el producto que ya tengo, el colacenacilla que ya tiene. Me gusta como ha quedado. Voy a intentar coger un poco más de cantidad de pelo. Porque si no queda como muy finito el rizo y no me gustan los rizos tan finitos. Y de nuevo a esperar. Voy a pasar 20 segundos. Así que voy a soltar. Y de nuevo, este ya quedó un poquito más deshecho. Sobre todo para la parte de la punta. Como pueden ver. Pero así queda bastante bien porque ya después lo voy a peinar. O sea que en ese video me da un poco igual. Y nada, voy a seguir con el medio. Vale, coger mechones más grandes vemos que van quedando como más desarmados. O sea que a mí no me disgustan porque quiero que queden como unas ondas muy suaves. Vale, este de hecho también cogí menos pelo. Le dejé menos tiempo y también queda bonito. O sea que no hace falta hacerle también un poco los mismos segundos. Y si les parece yo voy a seguir con esto. Porque ustedes se van a aburrir. Voy a tardar bastante tiempo. Y ahora lo veo. Terminé. Como ven, he visto que si les hice muy grandes se desarman. Pero la verdad es que no me importa. Porque me gusta el rezo desarmado. Y aquí están como súper marcados. Pero ahora mismo les voy a peinar un poco. Para que no queden tan exagerados así. Porque así no me gustan. Podría que echarme algún aceite del pelo. Pero es que ahora mismo no tengo ninguno. Que no sea de tratamiento. O sea de mascarilla. Y después de enjuagar. Pero así es como ha quedado el pelo. La verdad es que me gusta. Porque son... Estos rizados son ambas bien definidas y despeinadas a la vez. Que normalmente yo me hago una trenza para que se me hagan ondas. Pero así no queda. Mirad aquí. Esta riza queda como súper grande. Así que me gusta el resultado. Este producto merece la pena si lo compras al precio que yo lo pagué. O sea 10 euros. Porque si lo pagas 93 euros. Como bueno la web. No creo que realmente estés pagando lo que sea el producto. Porque le faltarían más extras. Por decirlo de alguna manera. Que puedas regular la temperatura. Que tenga alguna pinza. O al menos que te venga con un guante térmico. Que el plástico se sienta un poco también de mejor calidad. Así que repito. Si lo vas a pagar por lo que yo lo pagué. Si merece la pena. Si vas a pagar más. Creo que no merece la pena. Así que nada chicos. Este es el resultado. Como pueden ver. Es un rizador. Queda bastante bien el pelo. Me gusta. Espero que les haya gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Regalarme un like. Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Chao.